¡Hola! Episodio 3 de Mario Galaxy. Seguimos con este juegazo que he sido viciado y voy a poner ya la escena. Pero ahorita he cambiado la cara, la he vuelto a poner redonda y no pincelada y he puesto esto distinto. He puesto al icono de sub que hice, lo he puesto aquí y de vez en cuando pestañeaba. Y al de esto lo he puesto arriba por tenerlo por algún lado. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Siempre estoy bien centrado en la cámara. Lo comproba y debería estar bien. Se me debería escuchar bien el juego también. Así que... ¡Hola! La princesa Peach. El regalo, no sé cuánto. Lo de siempre, ¿no? Vida extra. Lo de siempre, vaya. Bueno, lo de siempre no, pero lo de casi siempre. Ya podemos irnos, ya podemos irnos, que no sé yo si eso es el final ya. Yo supongo que no, pero bueno. Vamos ya a la zona nueva porque en principio voy a mirar igualmente si el dormitorio está hecho entero, ¿vale? Que debería estar hecho entero. Mira, cada vez más estrellitas. Supongo que la estoy salvando, ¿no? Yo, ¿no? El dormitorio, a ver. Sí, no. No, aquí hay un cometa. Y hay algo aquí secundario, ¿el qué? ¿Dónde está la de esto de pregunta? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo porque no sé dónde es. ¿Hay algo secreto? ¿Qué se supone que hay aquí, tío? Voy a mirar en todos lados. No sé. Además, una estrella secreta. O sea, fuera bromas. Vale, esto yo entiendo que no es... Hostia, ¿serio? Pensaba que me iba antes, tío. ¿De qué va a alcanzar? Eh... A ver... Bueno, eso yo creo que lo haré fuera. Eso lo haré fuera de cámara. Porque además he mirado y dura volver al planetarium. Dura 13 horas la historia y el completado al 100% creo que son 35 horas. Que me voy a pegar yo un viciazo esto que nos vamos a reír, vamos. Fuera de cámara, supongo. Lo secundario fuera de cámara. Cuando termine la historia ya, ¿para qué cojones? Aunque podría terminarla ahora, pero por lo menos quiero hacerlo de más planetario, ¿sabes? Si no, qué puta gracia tiene. Vámonos para arriba. Este que planetario es... Esta es la sala de máquinas, ¿no? Sala de máquinas, sí. Efectivamente. Hemos descubierto la base enemiga. Si es que tengo ya... He pillado tantas estrellas que ya puedo ir al final de todo, ¿sabes? Voy a ir al puto... Que lo puedo abrir todo, tío. Lo puedo abrir todo, hermano. He pillado tantas estrellas, tío. Eh, mira, este es de juegos. La sala de máquinas, ¿qué tiene que ver esto con sala de máquinas? Galaxia de la calavera de tiburón. ¿Vamos a este? Un bucle acuático. Vamos a este primero. Eh, a ver, si podemos pasarnos todo el planetario en este episodio, pues, joder, la verdad. Persiguiendo a la orca. Tengo que ir en el agua, tío. Qué pereza, ¿eh? No es feo, tío. Nada más que me parió. Bastante miedo, ¿eh? Mirando a ver si puedo pillar alguno. Eh, son de colores. ¿Qué pasa, bro? Esta es la orca. Yo me encargo de hacer que entre razón. ¿Y qué pasa con la orca? Vine a buscar a superestrella, pero hay algo raro en el agua. No pienso entrar. Este es el búsqueda del océano. Se crea un lugar muy divertido si no fuese por esa orca. ¿Y qué pasa con esa orca? ¿Y qué pasa con la orca? ¿Se puede ir frente de mata o qué? No sé. ¿Qué tenemos aquí? Eres amigo de esos pingüinos, ¿verdad? Dejemos algo que... Este mar es mío, ¿sabes? Si quieres que te lo devuelva, tendrás que pasar por los ocho anillos. ¿Qué habla? Ah, nadando. Tal cual. Ah. Bájate y pilla eso. Vale, ahora sí. Ahora mejor, ¿ves? Es tan fácil como pasar por esto y ya está. No sé, un poco... ¿Me ha saltado uno? No. Cinco. Tira para abajo, tira para abajo, tira para abajo, tío. Mario, que Mario, que no me haces caso. Mario, que no me haces caso. Pero que por la cara estaba haciendo el delfín, el gilipollas. Que estaba haciendo el delfín, el subnormal, por la cara. Estaba subiendo y bajando. De verdad que el agua es horrorosa, ¿eh? O sea, pero fatal, tío. Es una mierda, tío. Esto está fatal hecho en este juego, tío. Lo demás es maravilloso, pero el agua no tiene sentido. O sea, parece que está esta mala posta. Es imposible. Es imposible que no esté hecho así de mala posta. Es imposible. O sea, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Hay por aquí un caparazón para que yo no tenga que... ¿Qué cojones es esto? ¿Cómo dices algo? Desde aquí puede haber océano en una gran forma de anillo. Ah, ya está. Ah, bien. Guay. Es para verlo y ver el recorrido un poquito. Bueno. Vamos a intentar otra vez. Si Mario no hace lo que le sale de la polla, estaría bastante bien. Vale. Me ha chocado esa vida un poco, eh. Ahora sí. En el rojo voy más rápido, ¿verdad? Por eso te dan el rojo, porque es más rapidillo. Mario. ¿Qué haces? Qué raro cuando salgo y entro. El agua. Hace algo raro, tío. Me hace falta... Ah, no, vale. No me hace falta pillar aire, coño. Me da aire los aros. No lo sabía. A ver... Eso quemaba, ¿no? No, pero no me lo completa al 100% el aire. Coño. Que ya que me iba... Matar. Ole. Mucho mala polla. Vamos, crack. Hijo de puta. Vamos a la azarilla. Un poco raro esto, ¿no? Vamos a seguir las mierdas estas y ya. No sé. Raro. Parece un poco rarillo. Pero bueno. Va, que... Si es una gilipollez. A ver. Vamos a buscar un cometas fantasmas acerca. ¿O tengo que hacer eso más rápido de lo normal? No soy yo. He visto un truco. A ir más rápido. Al principio. Metes como un turbo. Lo que no sé es cómo. O sea, no me acuerdo cómo. Era abajo, Z y luego A, ¿no? Mira, espérate. Abajo, Z. No, mal. Me ha salido mal. Pero ves que se ha preparado. Ves que se ha medio preparado. Pues había que hacer eso realmente. Creo que me va a ganar porque... No los pilla a todos, eh. No pilla a todos los turbos. Y yo tampoco, por lo que veo. Yo tampoco los pilla. ¿Qué hablas? Ah, que se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Bueno, aquí voy a perder, eh. Pero... Sí, he perdido. Es bastante más corto, coño, de lo que quería. Que creía que había que seguir por el agua, tío. Me he liado. Joder, hermano. Pierdo. Oye, yo no tenía como 40 vidas. Eso es bastante falso, ¿no? Yo no tenía como 40 vidas. No, tío. No lo consigo. Porque Mario es tonto. A ver. Si lo pillo, tío. A ver. Si hago eso y me choco, me voy a la mierda. Lo cual le veo el sentido, la verdad. Va a ser un buen día. Ay, Dios mío. Venga, pillala, anda. Pillala. Ay, Dios mío. Que se choca, tío. Es que... Vale, tío. ¿Cómo coño era lo de lanzar, tío? No, no, no sé cómo era, tío. No sé, pero hay una manera. Y si no me choco, en verdad, llego. Porque este no coge todos los turbos. Coge solo uno. O dos. Vale, ahora llego. Coño, por la derecha se llega antes. No lo sabía. Creía que estaba en medio. Fuera, da igual, 8. Fuck it. Ole. Ay, vale. Estoy con la tontería. 63, 64. Joder, chaval. A ver si hay aquí guarda. Con la tontería. Estoy haciendo un montón, tío. De estrellas y de cometas por todos lados, tío. A ver, vamos a probar. Este es igual que el de... Las abejas, pero en otoño. Vamos a probar el de juego, ¿vale? Vamos a probar este. Meca Koopa. El enemigo de metal. Hostia, tú. Está guapo este. La galaxia estaba guapa, tío. Oh. Qué guapo, tío. Guapa está un rato, tío. Mira la caja de juguetes. Hijo. Compañero. Hay que esperar a que llegue. Entiendo. No puedo cambiar la cámara. Por algún motivo, no comprendo. Vámonos. Me estuve viendo un... Pues fui a buscar algo de... ¿Cómo se hace esto? Ah, sí. Vale. Fui a buscar algo de Mario. No me acuerdo el que es de Mario Galaxy. Y al final terminé encontrando un billo de curiosidades. 25 curiosidades se llamaba. Y... Y vi unos cuantos. La verdad no me acuerdo de muchos. Pero de otros muchos sí. Si me acuerdo de alguno y lo veo. Nuestros amigos están atrapados allí. Y así veo que allí hay una estrella. Tan importante tenía que ser... Uh. Ok. Pon. Fuera. Este tornillo lo puedo desatornillar. Sí. Y me meto aquí. Y no consigo nada. Desculpando. Vale. Vale. Es que no quiere subir al Mario. Mario, hijo. Estoy diciendo que subas. Pero vale. Ahora sí quieres. Vale. Hola tú. Se atornillate. Esto está guapo. Lo de los tornillos. Pero hijo de puta. ¿Y cómo voy para allá? Joder tú. No estoy. Estoy frío, eh. Seis vidas. Pero que me tiene un montón. ¿Qué cojones? ¿Por qué seis vidas? Ah, vale. Que puedo hacer así directamente. Ni sé por qué lo he hecho. Ni antes no. Me ha salido el alma, sin más. Vale. No sé. No, de fuck, tío. Que pare ya. Que te estés quieto. La gravedad es más rara, yo, aquí. No sé. ¿Y qué hay? Me ha caído. Ajá. ¡Poño! Me ha caído. Bueno. Segunda vez que me caigo. Bueno, me ha pillado una vida cada vez aquí, ¿eh? Porque si no. A ver, basta hacer el filipollas, Alejandro. Por favor. Fácil. No te caís, filipollas. Que no vayas para allá. Que hay aquí, por cierto. Pesadilla, loco. ¿Qué es esto? Ah, para ir para acá directamente. What? What? Ah, vale. Digo, podré salir por ahí, ¿no? Entiendo. Si no, qué sentido tiene. Ay. Párate ya, con la gravedad está aquí, que no tiene sentido ninguno. Vale, espérate. Que no me caiga. Como un gilipollas. Vale. Vale. Ten cuidado. Vale. Fuera. Ten cuidado. Cuidado. Vale. Mario, hijo. Vale. Pues ya quito este. Pon. Y ahora... Ojo, la raid de Blue Yanny. Blue Yanny, ¿no? O Blue Jane. Muchas gracias por la raid, tío. Ocho personas. Bienvenidas. ¿Qué estabais haciendo, tío? ¿Jugando al Mario Galaxy también? Porque si no, radio. Una persona que está jugando al Mario Galaxy es rara, si no está jugando. Ah, mira, ahora sale otra vez. Ah, porque me ha seguido Bonsie Ghost. Gracias por seguirme, gracias por el follow, bro. Bienvenidos. ¿Qué estabais haciendo, tío? Ay, que se me va. Mucho personazas. Ah, espérate. Uy. Eh. Que no hago así, no llego, ¿no? Eh, eh, ya está jugando mal al SIP. Eh. Salgo yo en el reflejo. En el reflejo salgo, sale Mario, ¿sabes? Gracias por el follow, tu, Jane, tío. Bueno, tía, no sé. Eh. Yo he estado jugando Mario Galaxy. Pero hoy he estado jugando Pokémon Unite. Mario, que tiene buen gusto, eh. Mario Galaxy. ¿Eso como era, tío? Ah. Hostia, eso era un mareo, ¿no? Esto era un puto mareo, tío. Uff. Que me caigo. Vale, estoy bien. Eh. Y como va en el Mario Galaxy, tío? Yo es que estoy... Yo es que no sabía. Ya me falta aquella estrella para poder ir al final. Y puedo ir ya, pero... Me quedan como, no sé, dos planetarios o cosas así, ¿sabes? Pero, ¿y cómo mato a este? Pero, oye. Pero, oye, desgraciado. Me mata. Vale, voy a matarlos. Y ahora voy a por el muelle. Es que no me acordaba que aquí estaba el muelle, tío. No me acordaba que aquí estaba el muelle, tío. Coño, Mario. La estrella. Hostia, un anuncio justo cuando venís. Lo tengo puesto automático y se ha puesto uno. Vaya, qué puntería. Qué bien elige el... El mubot. Quiero darle a esto, te lo prometo. O sea, te lo prometo que lo estoy intentando. Pero es más difícil lo que parece. Vale. Bastante más difícil. No te lo digo. Y por gracia por la rey. Por los dos follows. Cuando chica había pasado el juego completo. Pero quise nuevamente jugarlo. Yo no me acuerdo si me lo pasé completo. Yo entiendo que sí. Pero no me acuerdo. Cuando me lo pase ahora, sí que... Y también quiero jugar dos. Te lo prometo que es muy difícil, ¿eh? Te lo digo en serio. Es muy difícil. Bueno, mira. A ver por culo. Me suena la polla. Vámonos de aquí. No puedo girar, ¿eh? No me dejas girar. Ahí. Yo también este juego es... Vamos, yo ahora consigo un hijo favorito. A lo mejor la nostalgia hace mucho, pero... A ver si me gusta por la nostalgia es que me gusta, ¿sabes? Así que... No sé. Creo que es un pedazo de juego, bueno. Eh... A moneda. El uno y el dos. También los dos. Creo que me gusta más este, pero... Tío, creo porque no me lo he pasado todavía. De chico creo que sí, pero no lo sé. Lo que yo no sé es dónde están los secundarios. Es a lo que yo quiero ir. Te parece que es aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está los secundarios, ¿eh? En el plato este. No me he caído, tío. Me he caído. Vale, a ver. De morirme. Es que es muy raro esta parte, tío. Este Mario es bastante extraño. No te mueras. Vale, llegué. Aquí hay algo secundario fijo, vamos. Hombre. Hombre, que no. Voy al Mario este, ¿verdad? Seguro. No. Voy aquí adentro. ¿Y aquí adentro qué? Uy. Hostia, que lo he roto. Hostia, es muy difícil, ¿eh? Lo estás jugando... Lo estás jugando en Wii. Sí, pero la Wii... Pero no. No estoy jugando en Wii. Porque en Wii se ve muchísimo peor. Muchísimo peor. Y no tengo por una capturadora buena que haga que se vea bien ni nada. Así que... Hay que tirar de otras cosas. Muy difícil. O sea, de verdad que es extremadamente difícil. ¡Coño! Papá, esto, tío. Bueno, me da vida. Pero bueno. Sí. Lo intenté jugar en Wii. Lo intenté jugar en Wii. Pero fatal, fatal. O sea, se veía... Pero, pero fatal, tú. Entonces dije... Me. Vamos a jugar los peces. ¿Por qué me muero? Esperad que me muero. El de rayos aquí sobra. La verdad que a mí este tío no me cae muy bien, ¿eh? ¡Uh! Es que me muero. Era broma. Lo estoy jugando en Wii. Porque no se pueden emular los juegos. Obviamente. No sé qué decir. Claro, pero... O sea, no se pueden emular los juegos. En Twitch. Está feo, ¿no? De hecho, no se pueden emular ningún juego nunca. No, en serio. Si tengo el juego de comprarlo, puedo emular, ¿no? Es decir, lo tengo emular. Literalmente me lo compré, o sea. Esperen, por culo, ¿sabes? Que la puta mitad de los juegos que juegan... ...ya están hackeados en un lado. Me cago en la puta madre, tío. Aquí a llorar... A llorar el campo. ¿Están en Nintendo Switch disponibles? No tengo Nintendo Switch. Ya me quedé en la Wii. La Wii es la última consola que me compré. ¡Oh! ¿Eso es un boss o qué? ¿El boss es una plataforma? Increíble. ¿Puedo o no puedo? Tengo que pulsarlos todos. ¡Oh! A ver, la otra parte no podía subir. Está así. Entiendo. Es que no tengo... ¡Hostia! Han llamado a la puerta. Están logrando mis perros. Y mi sobrino está durmiendo. O sea, que tú verás. El Pambil se ha despertado. Es lo que iba diciendo. Tendré que quitar todo, ¿no? Tendré que quitar todo. ¿Se entiende? Sí. Muérete. ¿Qué iba a decir, tío? Así que... O sea, yo tenía... Unas cuantas Nintendos. ¿Cuáles tenía? La DS normal. La DSi. La 3DS. XL de las 2. Y luego la Wii. Y creo que no tuve nada más nunca. Creo que la Play 1. Puede ser. Y ni me acuerdo muy bien. Porque fue hace fecha. De hecho, me acuerdo. Juega solo un juego. Yo he sido de Nintendo siempre. Mientras mis colegas. Estos juegan al COD y a shooters. Yo ahí con mi Mario ahí saltando. Con mi Animal Crossing. No tiene que hacer daño a nadie. No, nunca he sido de shooters ni nada de eso. Sí. Pues por eso. Me voy a caer. Eh... Puto murciélago de mierda. Que sí, va. Es más que no tienes padres. Venga, espera. Eh... Pues eso. Que yo soy de Nintendo siempre. Por lo que veo tú también. Eh... Te voy a matar a ti y a toda tu puta familia. Bueno, tío. Ahí te quedas, ¿vale? Tengo piedra. Me voy. Casi me mata. Me ha matado. Bueno. Pues me ha matado. Me ha matado. Ahora te doy el follow de vuelta. ¿Desde aquí? Ah, sí podía subir. Ah, vale. Es para ir más rápido. Aquí. Vale. 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 Este es mejor recorrido, parece, ¿no? A la izquierda. Y eso estoy... O sea, no sé cuántos planetarios me quedan, tío. Este era bueno el de las máquinas. No sé cuáles me quedan, tío. ¿Tú por dónde vas? Digo, tío, por inercia. Pero bueno, tío. Como el hillo. Y ya no pega. Y yo sí. Voy a pasar de ti. Hostia, tú que hay fuego. De verdad. ¿Cómo voy? Mario, ¿qué haces en la tubería, tío? Al revés. Por Dios. ¿Tío? ¿Le ha pillado sed de vida? O sea, gilipollas. ¿Qué me da el otro? Paso. No tengo ganas. ¿Qué pinta que un puto murciélago? Pregunto. Vale, fuera. Yo supongo que le quito el brazo, ¿no? Hostia, tú que me voy, que me caigo, que me caigo. O sea, el boss es de una plataforma entera. Qué guapo, ¿no? Joder, qué creza, tío. No, 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 no. Los cojones, los cojones, los cojones. Te mato y luego ya hablamos. Pero primero te mato. A ver si me caigo. Cuidado. Debemos ser tú y yo los únicos que estamos jugando en Twitter esto en español, ¿sabes? Porque en inglés hay unos cuantos. Pero en español... Siempre que intento hacer rey no hay ni Cristo. Hostia, que lo he roto. Ah, lo he roto todo. Por empezar la semana pasada. Así que solamente estoy en el segundo. En el segundo. Estoy en el planeta, en el planeta. Y busco cada estrella de cada uno. Bueno, yo llevo tres episodios y... Y ya he podido ir al final. O sea que... O sea que lo mismo... Lo mismo estoy demasiado viciado, ¿no? Y estoy cogiendo todas las estrellas. No todas, pero casi todas. Vamos, a lo mejor me he dejado cometas que tienen que aparecer. Y una secreta. Ya está. Pero no sé. También es que hice cuatro horas. Ayer hice tres. Eh, guarda. Y hoy, pues, a saber. Porque me quiero hacer el dormitorio este entero. O sea, el dormitorio del planetario este entero. O sea que... Vamos a probar este ahora. Del bosque otoñal. Es como el de las abejas, pero... Bueno, supongo que habrá abejas, pero será distinto. No sé... Pues oye, estoy viciadísimo, tío. Viciadísimo. Y aquí me dan... Las abejas otra vez, o me dan otra cosa. ¿Había uno de una roca? O ese era en Mario Galaxy 2. Puede ser que fuera en el 2. Está fácil como mi labeta. Acá lo tengo. Uf, me da pereza. Me tengo que levantar. Me tengo gana. Uh, está al revés. Ajá, voy por donde no me hice el juego. Vale, si me dan Mario Abeja. Ey. Ah, que hay un de estos aquí. Solo pillo. Solo pillo lo otro. Me callo ya, pesado. ¿Llego? Sí, llego. Me estoy saltando todo, ¿no? ¿O qué? Está por aquí... Voy... 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 Mira, ha hecho algo de lo que me di cuenta. Mario, las transformaciones... Bueno, por lo menos en esta. Mira la sombra. Es que no tiene alas ni antenas ni nada. La sombra es de Mario normal. O sea, la sombra es como si fuera Mario, ¿sabes? Pero era... Bueno, la sombra está bugueadísima también. Pero es como si fuera Mario normal, ¿sabes? Y eso me di cuenta de pequeño, ¿sabes? ¿Qué hacía yo fijándome en esos, eh? Ahí no sé cómo me tengo que ir, porque me estoy saltando todo, ¿sabes? Lo principal. O sea, que es un mareo. Es que es lo de antes, pero al revés. Uy, uy, uy. Creo que tiene una sesión con Anuel. Un poquito. Porque el Twitter, ¿no? Busco el flamento de azules. Ah, vale, que quiero flamento de estos. Sí, un poco. Lo cual no pega, ¿no? Para... Ah, ¿qué me da? Para un amante de Peñin' of Isaac y del Mario Galaxy. Pero sí, me gusta bastante Anuel. Y el trap. El trap, en general. Hostia, que lo he matado, tú. No le he dado la parte roja, ¿no? Te calles, puta mierda. ¡Hombre! No veas, niño, como esta la madre de Cazorla PFF. ¡Qué hambre! ¿Cómo te devuelvo los bits? ¿Cómo te los devuelvo? ¿Por qué no quiero tu sucio dinero de mierda? ¿Al número uno de bits? ¿Cuánto has donado? ¿Tú has donado más de 500 bits? No, no. ¿Tú has donado más de 500 bits? ¡Ay, que me caigo! Tiene las cantarillas. Cantarillas aquí. Yo, 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 que viene a por mí. Gracias por lo visto. Pero tu puta madre, monta caballo. ¿Hijo puta este? ¿Qué quiere? Ah, que aquí hay otro. Lo tienes puesto... Lo tienes puesto que se le mueve cada X tiempo. ¿Cómo que lo tengo puesto? Yo no he tocado nada. Yo no he tocado nada, bro. Oye, porque el máximo que han donado aquí ha sido 500. Yo no he tocado nada, tío. O sea, yo lo he dejado como estaba, tío. Bien, bien. Vale, y ahora me falta... Uno, que entiendo que será... Haciendo así, ¿no? No, pues no. Esto me lleva... Ah, vale. Joder. Era para cogerlo, eh. Y me lo vas a por el forrador, cojones. Eh, pues aquí pone que se rechabla hace cada cuatro días. Pues es así de base. O sea, que... ¿Qué es lurk? O sea, no sé ni lo que es. Imagínate si no está el comando, que no sé ni lo que es. Usted me mata. No, que me caigo en el agua. Que me caigo. No sé lo que es lurk. ¿Dónde está el otro, tío? Me gusta por aquí, pero no lo he visto. Como no iba buscando eso. A ver. ¿Dónde se supone que está, tío? El último. Como es el único adorno de esta semana, pues me pone como el primero. Ya, ya. Si yo también he visto que eso hacía cosas raras. Como que le ponía el primero a quien no era el primero. No sé. Lo tendré que mirar. Pero qué raro. Que debería ser de todos los tiempos, ¿no? O sea... Nada. Como me lo puedo ir. Me caigo. Me caigo. Hasta luego. ¿Puedo tener que repetirlo todo o me quedo con uno? Cuidado que le he repetirlo todo. Me voy a caer en toda tu puta madre, conejo de mierda. ¿Qué significa lurk? Que no lo sé. Ya tengo curiosidad, tío. Ahora lo cogo, eh. ¿Qué haces, crack? Genio figura. Vale, voy a matar a estos. Solo primero. Pues sí, que era muy fuerte. Vale. Lo tiene que poner todos los tiempos. Está puesto en cada semana. Pues no sé dónde cojo. No se cambia, ¿verdad? Lo miraré. Lo miraré. A ver... Aquí no me daban nada, ¿no? Que yo sepa. Te voy a dar el follow de vuelta. Pero es que luego se me va a olvidar. Es que luego sé que se me va a olvidar. Miren, cómo doy el follow, hermano. No puedo. Hostia, que ha abierto esto. Ha abierto el navegador. Está petando todo. Una cosa, el subbow de mierda. Lo voy a quitar, hermano. Que esto es feo. Bueno, está explotando, ¿vale? Un momento de silencio. Hostia, 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 hostia. No vuelvo a abrir el navegador. No lo vuelvo a abrir. Bueno, te seguiré. No puedo ahora. No puedo. Ya lo haré. Me peta todo. Demasiado que va el Mario Galaxy aquí en el tercer, la verdad. No sé ni cómo. Una cosa, está en esa caja, ¿verdad? Vale, ya está. Pues aquí está el último. Ya sé dónde están todos. Ya le he dado. Le di. Cuidado. ¿Y dónde estaban los demás? Estaban todos por aquí. Vámonos para allá. Su puta madre, monta caballo. Me he equipado, Kato. Vale, pero puedo subir aquí. Hasta luego. Au. Vale, este de aquí. ¿Y cuál es el otro? Vale, que ahora se me ha olvidado otro. ¿A qué hago el salto este? Que queda todo bonito por aquí. ¿Dónde está el otro? Ahora se me ha olvidado dónde está ese. Cuidado que me da. A ver, se está buscando algo. ¿Hay detrás? Joder, ahora se me ha olvidado dónde estaba. No, pero esto es para poder subir aquí sin más. ¿Dónde coño era aquello? Se me ha olvidado uno. ¿Qué? Espera, 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 espera. Un momento. Dios, se ha puesto a modo andalúa. Un momento, que vuelva a grabar, que lo he pausado. Ah, ya estoy. Quita ya a trabajar. A ver. Eh, ¿dónde era? Una mierda de esas, ¿dónde era, tío? Se me ha olvidado. Para tres monedas, pollo, uva de mierda. ¿Dónde era, tío? Había uno que se me ha olvidado. Aún tu puta madre, Mario, de verdad. Pues que hay también aquí... Al revés esto. Muy necesario, ¿no? Quítate. Por ahí hay algo. Oye, que ya yo sé que seguía esto de aquí. Compañero. Mira, ahí está. Eso, mira, espérate. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Eh, voy a intentar ir con el Mario Oveja, tío. Hay una moneda esa grande de algo secreto. ¿Se me escucha, no? Sí, vale. Digo, a ver si no me he muteado. O sea, no me he desmuteado, ¿eh? Vale. Eh, es por aquí. Vale. ¿Y esto qué es? Que me ha quitado esto, hijo de puta. Ah, lo mismo que la otra. Porque apenas recicla. Sobre Mario Galaxy apenas recicla cosas. Eh, no, no recicla tantas. Pero aquí hay una estrella, ¿no? ¿Verdad? Y puedo romper todo esto, no me digan más. Ah, no, que desde ahí puedo ir para allá. Eh, moneda. Eh, moneda. Cuidado. Vale. Vale. Que rompelo todo, pero no puedo. Uy, no he podido. Bueno, vámonos. Eh, ¿dónde está? Que me falta, tío. Parezco imbécil. Una cosa. Aquí hay... No, no hay. Vale, pero ¿dónde está, tío? ¿Dónde está el otro? No, no me acuerdo dónde coño está, tío. Y no caigo dónde puede estar. Joder. Quería darles, tío. Bueno, no se puede. Coño, se ha caído. Para curarme. Pero, ¿dónde coño está? Coño, no puede ser tan difícil. ¿Dónde estaba, tío? Sí, tío. Te lo juro que me está pegando una embolia. Ah, coño, aquí. Ay, la madre me parió. Ya está. Ah, ¿tú para llegar ahí? ¿No ha llegado volando? Vale. La puta sombra, que es más renormal, ¿eh? Vale. Vámonos para allá. ¿Y aquí qué pasa? ¿Crees que puedes atraparme? Voy a quitarme esto. Porque me viene peor. Ah, vale. Tengo que darle con esto. Tengo que darle con esto, ¿no? Entiendo. O puedo darle con eso, pero no es necesario 100%. WTF. ¿Dónde está el otro, tío? Te pillé, te pillé, te pillé, hijo puta, te pillé. Te pillé. Copalda. Me atrapaste. Ah, fue tontería de estrella, ¿no? Es un poquito raro, la verdad. Otra, 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 ¿yo, loco? Aquí, vale. Ole. Pero que raro que sea la sala de máquinas y no, no sé, no hay nada de máquinas, ni joyas, no sé. No hay juguetes, ya está. No hay juguetes, no hay juguetes, no hay juguetes, no hay juguetes. Como menos nada temáticos, ¿eh? Vale. Guarda. Guarda y vámonos. Vamos a probar este, a ver. Probamos todos y luego lo terminamos. Cuando es sub 1 es que tiene como una forma especial, ¿no? De jugar. El escualo de las profundidades. Esta forma especial es que es un puto coñazo, ¿no? Porque es en el agua. Bueno, no me hagan solo una estrella, tú. Bueno, una en principio. Una en principio. Pero a lo mejor hay una de todo de vida. Como este es verde, digo, mejor. Ah, es un boss. Directamente. Los ojos en la boca. Mucho miedo, hermano. Le tengo que dar abajo, no le digan más. Aunque sea muy listo, ¿no? Yo estoy capaz de que de niño me daba miedo, pero de verdad. Perfecto, le he dado, ¿eh? Le he dado, pero vamos. Perfectamente. Me espino a que me ve, ¿eh? Como vas de frente, puede haber un problema. Ey, lo vi. Puto. Vale. Por ahí te veo. Y ahí ya se ha cabreado. Vale. O sea, que viene por mí. Cuidado. Una cosa, me quedo sin aire. Sí, como dato guapo que he suelto. Ya tengo aire. Vale. Vale. Pues será un boss tal cual esto. Caparazón rojo, caparazón rojo, caparazón rojo. Vámonos. Vale. Ey. Vale. Problemitas, problemitas. El litio no lo he pillado. Vale. Tío, no son. Fácil de pillar, ¿eh? Como puede parecer. Vale, ya está. Perfecto. Me gusta la puta vida y media, pero lo he pillado. Vale, vamos con esto. Burbuja. Es imposible darle sin lo rojo. Entonces vamos a por el rojo, que no sé dónde está. Ahí está. Aquí está el normal, pero digo, porque he visto ahí atrás un cofre. Ah, bueno, vamos ya con este. Vale, a ver. Pero no sé dónde está, a ver, espérate. O sea, que no sé dónde está el sub-barte. Ahí está. Esto me dio, tío. ¿Ya ha muerto? No, ahora está muy cabreado. Y hay más peces de estos. Vale, me gustaría darle a eso, pero no he podido. Así que voy a dar la vuelta. No sé si tengo seis de vida, crack. Vale, cuidado. Me voy a dar la vuelta entera. Debería encontrármelo. No encuentro de frente mejor. Yo quería que si me veía, era caca. Hostia, aire, 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 aire. Sal, fuera, 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 no. Joder, todo por el puto aire de los cojones, tío. Todo por el puto aire, tío. Coño, vete. Déjame pasar esto rápido, coño. Tío, pero está guapo el puto vito este, tío. No me acordaba de él, para nada, además. No me acuerdo de casi nada, en verdad. Un puto huevo, o sea, un montón que no lo juego, coño. Estaba súper guapo, tío. No tiene sentido un esqueleto, por cierto. Está hecho de espinas, pero bueno. Coño, churra. Me hacía más momentos. ¿Dónde hay un caparazón, tío? Aquí. No para darle a él, sino para... para abrir esto. Me pongo de vida, joder. Bueno, pero ahí está el otro caparazón. Ah, ya sé, donde está el cofre, detrás hay un... Ahora un momento. El agua aquí es horrorosa. Pero horrorosa, o sea... No me cansaré de decirlo. O sea, de los peores. De los aguas más horrorosos que yo he visto en un juego. De los aguas más horrorosas, parece que me lo sabe hablar, coño. Pero me ha entendido, ¿no? Vale, a por otro rojo que lo hay aquí detrás. Aquí aparece, por lo menos. Vale. Dejarme en paz... ¡Pimba! Vale, ahora está ultra mega cabreado. Y es lo mismo, pero hay más bichos de estos, porque él no hace nada. A ver, sé que tengo poca... Poca de esta, ¿eh? Voy a salir fuera. No, 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 no. Más, 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 más. Vale. Vale. Vale, rojo. Más fácil. ¡Ay! Me ha dado a él, ¿no? Vale, vamos a por el rojo, si lo encuentro. No me detrás de darle con el verde. ¿Qué cojones? Le he dado. Le he dado algo, pero no a él. Vale, rojo. Ahí, uno rojo. Perfecto. ¿Ya está muerto? Sí, ¿no? Si hay silencio, que está muerto. Ah, toma por culo. Qué guapo está el bicho este, tío. Ni me acordaba, tú. Vale. ¿Dónde está la estrella? Aquí. Perfecto. No, Mario, tío. Ok. Qué malo eres, Mario. Dios mío. Va a nadar, ¿eh? Joder, chaval. Lo que le ha costado. Vale. Oye, dos monedas. Dos monedas. Bien hecho. No suelo coger monedas, tío. No sé si vende nada, ¿no? Para curarte y ya está. Pues ya está. ¿Para qué voy a coger más? Tampoco es que hubiera muchas ahí. Vale, vamos a la galaxia de juguetes. Es la que más me gusta. De la que hay aquí. Un poquito lo he puesto aquí. De vez en cuando pestaña, ¿ves? Justo pestañao. ¿Qué hace para raro esto aquí? Bien, está la web encendida haciendo nada. ¿Ves? ¿Qué? ¿Cómo era esto, tío? El Mario Sunshine era ese, ¿no? ¿Aquac? Algo así. Aquac, 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 aquac. No sé cómo era. Ya me he caído. Ya me he muerto. Estupendo. Joder, las distancias yo no las controlo bien en los juegos, ¿eh? Y la paciencia tampoco. Vale, voy a esperar a que venga tranquilamente. Casi me he caído otra vez. A lo mejor ya hay algo que no creo, pero bueno. Por poder puede haberlo. Que no llega. Falso. Me van a saber las otras galaxias que también... O sea, los otros planetas que hay en la galaxia, ¿sabes? Aunque no juegues en ellos. Está guapo, tío. Quita, coño. Ay, coño, no te he visto. Fíjate de cosas, tío. No te había visto, ¿eh? Perdona. Es que la cámara arriba tampoco ayuda, ¿eh? Te lo digo. Tampoco hace nada. Quería que podría. ¡Hostia! Pero, amigo. A ver. Venga, me puedo poner aquí también. Me van a matar, sí. Pon, moriste. Ah, te pillas trozos de estrellas, no me había dado cuenta. Los trozos de estrellas no son. Eh... ¡Ey! Hola. ¿Y tú? ¿Tienes trozos de estrellas? Si me meto con trozos de estrellas, me transformaré... No sé qué, no sé cuánto. 50. Tú muerto. No tengo 50. Bueno, toma. Vengo, ¿eh? Otros ocho son, ¿no? Oye, qué guapo esto, tío. Un poco mareo, pero está guapo. Joder, y justo aquí no hay... No hay trozos de estrellas, no hay trozos de estrellas, ¿eh? ¡Oh, tío! ¿Y qué? ¿Qué es todo de qué ha sido el crack? ¡Eh, trozos de estrellas! Vale, sí, se ha generado esto, pero es que eso no me interesa. Me interesan los putos trozos, coño. No sé dónde puede haber más. ¿Aquí hay más? Pues no parece. Joder, que por lo menos me llevaba los que le he dado, tío. Me cago en su puta madre. Me han robado la cara, tío. Me han robado, tío. Y justo ahí había monedas, ¿sabes? No hay nunca y hay ahora. ¡Eh! ¿Esto pa' qué? Pa' nada, ¿no? Y me como la bola. Estupendo. Au. Vaya mareo, tú. Tiene que ir por algún lado, tío. Tiene que haber. Tiene que... Qué raro va esto, tío. Bueno, ¿dónde está todo uno ya? Bueno, pues a normal. Y si ya... Y si ya es ahora intento ir al otro. Que no sé ni si puedo, realmente. Es que mira, si te doy... Es que me he quedado tres, ¿sabes? No hay problema. Si me mato y lo vuelvo a intentar. Habrá por algún lado suficientes. Hay que pillar el de aquí arriba. Pillo esto. Bueno, eso va aquí. Da igual. Si me maté. Au. No te mates, si puede ser, porfis. Pero tío. Mario, amigo. 15. ¿Cómo hemos seguido tantos antes? Ah, que aquí van soltando. No sé a quién van soltando. Yo me quedo aquí, ¿no? Mientras sueltan y ya está, ¿no? O qué. Pero a ver, si yo hago así... Un momento. No. Genera una moleda siempre. Ok. Eh, te vi. Es que no he llegado a 50 ni de coña, ¿no? O sea... ¿Cómo coño he pillado 40 y pico antes? No llego ni de coña, vamos. Bueno, yo qué sé, tío. Ya lo intentaré en otro momento. Vámonos. No sé, tío. No puedo pillar suficientes, tío. O sea, si espero que caigan, sí. Pero está aquí un rato, ¿no? No. Trorororororororororororororor complementary. El tercer. Algo. Uy, que me da. A ver, a coño, pa' pillar esto Da pa' pillar esto nomás Pues nada, vámonos, tío ¿Lo pillaré? Yo sé Voy a pillar todo si puedo, tío Y creo que también puede jugar con Luigi En este En este juego Está aquí, pero por el otro lado Porque creo que está Luigi No vale, pero tíalo así Vale Que creo que esto es un pizarra de Mario Pero por el otro lado es de Luigi Pero eso creo que es en otra parte De este Que no te ha estrella de aquí Supongo que será ¿Lo tengo que volver? Joder, dime que termina ahí adelante Dime que termina ahí adelante Me cago en su puto madre Que tengo que volver pa' allá Hostia, que lo he dejado todo Y me caigo, tío Normal, si en pleno salto me deja Por el salto se quita Dios mío, ¿yo qué le hago? Voy a pillar esto porque había morido aquí varias veces Me lo veo venir Me lo veo venir, la verdad Sinceramente Sería de esperar Voy a hacer pupa pero no pasa nada Porque las pillo Debería haber hecho un salto largo de esto Pero bueno Eso es un normal y no lo he hecho Sigue siempre Sigue dando vueltas esto Ah, no, vale Empieza a dar vueltas todo el rato Vale Ole Que yo ya conseguí Hostia sub-7 para ir al final En el cuarto planetario Me parece la polla ¿Le voy a una hora? Joder Vale, nos pasamos de planetario Guarda, coño Sigue tirando Gilipollas Que va raro No va fino 100% Pero bueno No es molesto En la jugabilidad como tal Vamos a este ahora Luego agua Luego terminamos el de los juguetes Luego este y luego agua Algo así Luego vamos cambiando Empujado hasta la saciedad Ah, los mierdas estos No sé cómo se llaman Estos también son del Mario Sunshine Pues vamos Lila No me dicen nada Así que no será nada importante No sé qué puedo ir por detrás Pero es que no tengo ganas De ir por detrás ¿Ves? Vale Sapa trozo de estrella Sin más Levántame Porque esto lo que hacen Es levantarte No te pueden hacer daño Porque levantan Vale Bueno, hace lo mismo Que el otro Refilando Un ranchito ¡Ah! No lo puedes matar Solo te levantan Porque para qué Lo vas a matar Vamos que no Tienes que matarlos Si lo matas Te ha quedado así La opción de poder ¡Anda! ¡Ey! Ah, vale Basta, gilipollas Vale Ah, todo va a venir aquí Ahí hay algo Más trozos de estrella Y Vámonos Bueno, ¿nos vamos ya de aquí? Ok Anda No te la aposta Para quitártelo Vale Que ya estoy un rato Tontado Porque es para matar A estos Vale Vale Llámame ya Allí arriba Crack Llámame tú Ah, mira Ahora tú Un icono Vale Vale Se me ha visto Que hay en el Hay Cosas secretas Que hay un planeta Al que puedes ir Que esto es raro Que te puedes ir Con una mierda Esta que te impulsa Lo tengo que llevar ¿No? Por ahí Que es un planeta Ultra pequeño De goma Que Que tiene un montón De goombas Y te hago una vida Esta y ya está Pero es un planeta Súper pequeño Hay un montón de secretas Hay una parte En la que tienes que hacer Una cosa súper extraña Para llegar a un sitio Solo para ver Un Un ¿Dónde tengo que ir? Por cierto No sé dónde tengo que ir Sinceramente A ver aquí Vale Eh ¿Qué iba a decir? Ah sí Solo para ver Un montón de trozos De estrellas Posicionadas Que parecen Una rupia De Anda Una rupia Del celda Eso Hay una Estrella También que puedes conseguir Creo que es una estrella Secundaria O secreta O algo así Que la sombra Es Es Un corazón del celda ¿Sabes? Y hay un sonido del celda Cuando la pillas Un montón de cositas No puta Ven Puto No, no, no Para allá no Para allá no En otra gravedad Crack Aquí En esta gravedad Aquí Please Vámonos Van a joderte La vida No podías terminar ahí No podías acabar ahí No, no puedes Casi Vale Vale Y ahora tú Para que salga Como siempre Vale Por aquí Vale Hola ¿Qué tal? Vamos a ver No, no lo veis Uy No, voy aquí ya Crack Es una mirada Esta que hay que Quitarle Quitándole esto ¿No? Hay otro topo aquí Vale Levántame No, no se puede No llego Eh ¿Dónde tengo que ir? Coño Ah, vale Tengo que traer aquí Un Vale Pato Coño Quiero matar a este Vale, ya está Que no me levantes A todo ir Crack Ven para acá Levántame aquí Qué pesados esos Tú Muchas gracias Ahora Levántame usted aquí Que me muero Vale No tengo que ir Simplemente Para allá O sea No tiene mucha complicación Esto ya Lo único que hay Bichos de esto Pero que más dará Vale Ah, que se mueven Me acabo de dar cuenta Que se mueven Vale Cuántas estrellas Tengo ya Tío Casi 70 O cosa así Sí Casi 70 A una Jaja 69 Jajajajajajaja Qué gracioso Jajaja Guarda usted Vale Vámonos Vamos aquí Al acuático Vale Primero Creo que no ha salido El orden que he dicho antes No sé Bueno La carrera de pingüinos A ver ¿Qué va a hacer una carrera Con estos hijos de puta? Pero va a estar allá Con las carreras Qué manía Dame la estrella Coño Que va a salvar el mundo Hijos de puta Bueno mi mundo En verdad Os sudo la polla Ay Hay un todo aquí Nos va a tomar un rato Este cañón listo Por favor Espera un poco más Ah En el siguiente habrá un cañón Porque estás Picando un trozo de tela Bueno en fin No voy a juzgarte Yo que sé Ah como dice Que tú eres el que lo organiza todo La carrera de pingüinos Está a punto de empezar ¿Quieres participar? Por supuesto Voy ya con el caparazón listo Crack Me cago en tu puta madre Mira voy a quitar el caparazón Ahora sí Voy Llego a ir más rápido que ellos Mario Mario Porfa Deja de hacer el imbécil Como lo ha hecho antes Podríais quitar A los putos monstruos Que hay Para que todo se me asegure Y no muramos Pero bueno Como tú quieres En serio Ni me había chocado Con uno de esos Antes Ni sabía que estaba Eso ahí Iría a perder Por eso El aire También es verdad Joder Es que tenéis ventaja De todo Hijos de puta Vale Hacer trampa Le puedo tirar un caparazón Aire Ah no Esto no me da aire Joder que guay Y aparte de morirme Y aparte de morirme Os gusta también ¿No hijos de puta? No no Hagas imbécil Mario Vale Gané Que ganza El caparazón a terminar Pero bueno Es bastante fácil Realmente lo digo Medalla de oro Pero porque tenéis una superestrella Que eso vale Para matar gente Hijos de puta Y la tenéis como si El puto poder La superestrella Que tienen aquí La puta hoca Que daban miedo Vale Facilella Dejamosle de los juguetes Para la última Setenta Setenta Chaval No me parió Hombre Ya era hora No te lo digo Ahora iré Vale No porque Esto no ha sido muy difícil No ha sido Va Va a salir La avena Andaluza Vamos otra vez Al de agua Vale Vamos a dejar El de juguetes Para lo último Bueno para lo último El de Bowser Pero Busca de las estrellas De plata Más estrellas De plata A ver Uh Esto puede estar guay Esto me mola ¿Ves? Hostia Para ir por dos lados ¿Cómo llevo ahí en el centro? Imagina No llego No está pensado Ya está Me he quedado en el sitio No De hecho aparezco en el centro Ah no Oh hay nubes En el Bueno Esos cosas Marego La situación Ya lo veremos Tengo que pillar Esto Pero Esto En el Puto agua Esto es bastante Caca Tanto lo digo Pero hijo de puta Pero hija de puta Puta nube Vale me caigo Pero no pasa nada Aquí la monedita ¿Tú que te cuenta bro? Coño Una estrellada de plata Estoy seguro De haber visto una por allí Ole Una cosa El contacto con el agua Es con cualquier O sea Con un poquito de agua Ya te Ya haces contacto Mira el trozo de estrella Pues entonces No claro Yo estoy hecho de agua O sea que ya regular Mira tu puta madre Que tengo 20 Ahora es el cañón ¿Ves? ¿Es aquí donde está El planeta de goma? No Aquí no está El planeta de goma Pero Mario Pero Mario Vuela Que eres una puta abeja Yo que sé Tío Es una puta abeja Me cago en la puta Me cago en la puta Joder Que tengo que volver a hacerlo Desde el principio No sé tío Yo asumía que podía Luego rectificar ¿Sabes? Además hace falta 40 Para el tonto Apoya esto Ah coño Que pillo ahora Te hay Vale Sube aquí Vale Ah también hay abejas Aquí Vale Voy a pillar todos estos Todos los que puedo pillar De aquí Ah mira ya tengo 50 Perfecto Bueno pues vamos a ir A esta primera ¿No? Eh sí Tengo trozos de estrella Necesitas 40 Ay Transformación Hostia Anda Planetita Al que puedo ir desde aquí Vale Hola Hostia Vale Vale Supongo que lo de centro Se cambiará por una estrella ¿No? Porque si no lo llevo regular Lo está yendo fatal Se está pillando el orden Menos 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 recomendable De la historia No hay tiempo ¿No? ¿Por qué? Porque si hay tiempo Estoy jodido No hay tiempo Pero hay muchos Escucho como un algo De fondo Que parece que es el tiempo Me cago en la puta En serio Lo más vale Que es otra forma No Me falta por allí Cagada Quería que eran los últimos Eso ya Tío Vale Tengo que hacerme una mejor forma De hacer esto Porque así no Así no sale bien Y de hecho Dame esto Porque si no Si que me muero Vamos Bueno es que no puedo hacer salto Como este Como el de Salto de longitud Ni nada Eso Pero bueno Bueno creo que es lo único Que no puedo hacer O sea que tampoco A ver Esta mierda Yo me creía que había orden ¿Sabes? Y que nunca lo hacía bien Pero me estoy dando cuenta De que no hay orden Que me mato Que me mato Que me mato Que me mato Estoy haciendo un orden Pésimo Te lo digo Pero es que no me da tiempo A pensar Ahora si Vale En el centro Y en el estrello Me lo suponía Ole Si tengo estrella La madre me parió No guardes Da igual Puede ser un poco Muy difícil Vamos a hacer ahora El de verdad Aquí Vale Por esto al final Se alarga Se alarga más de dos horas Pero bueno No pasa nada Venga Venga Vamos a ver Ahora si Vamos a por las estrellas Que pronuncio mucho Las putas Eses Como para que me entiendan Pero que se me entiende No es normal Estamos hablando De la Andaluz No solo tan atento Pero Bueno no todos Esta agua sube Con sus muertos No es falta que lo tenga Hasta aquí Si aquí hay uno Pero bueno Vale aquí hay otro Que todavía no lo he puto hecho Con parte inmécil Vale 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 La idea es hacer así Y luego así Hasta pillar la vida Vale Vale Hola No hay nadie aquí Vale Vámonos de vuelta Gracias Toad Buenas tardes Que me mato Vale 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 Para arriba Pero yo no sé Si llego Si llego Vale Esto es para ir Para el centro Pero yo supongo En el centro Donde estará Donde se formará La estrella final Así que Ey Si que hay una aquí No creo Me falta dos Ey Puto Vale Pues me hace falta Un caparazón Yo supongo Que había Que ahí habrá una No mira Aquí está el caparazón Quería pillarlo Yo quería pillarlo Coño No lo puedo pillar Si está en modo Oveja Abeja Ah pues no Su puta madre Vale Y como llevo hasta ahí O es desde aquí O no sé Este tío Hostia Que lo mato He muerto Te lo digo Pues me tengo que estar Comiendo un sueño Hace por un rato Tío A lo mejor Esto no me lleva allí 100% 100% 100% Me lleva allí O a lo mejor Esta Estará ahí Arriba Tío Puede ser que no No tiene por qué Estar ahí Arriba Para nada Vale Pilla Como lo pillo Tío Él no me la agua Y ahora sí Vámonos para allá Que yo supongo Que estará por ahí No sé Que no he ido por ahí ¿Sabes? Para aquí dentro ¿No? Supongo No, no está Tío Raro Y dónde puede estar Tío Ir a uno de vida No es buena idea Por aquí No, probablemente Está ahí Ah, pues no Pues es para ir para allá Esto No los otros Ah, no Y aquí hay una Y he vuelto Me cago en la puta ¿Qué está pasando? ¿Los otros? Un momento Ir para allá Vale Voy para allá Porque entonces No sé Coja en el otro Ya asumía Que eso Me llevaba a los centros ¿Sabes? Entonces Voy para allá He pensado Lo de No hay Ninguna moneda Por aquí Tío Vale Tira para allá Como una moneda Coña Hijo Ah, no Esto es para volver Joder Chaval ¿Y cómo voy para allá? Ah, tengo que ir con la abeja Vale, vale, vale No lo pillaba Joder Vamos con la abeja Vale Sube Porque para mí Que va a tener que subir ¿Qué? Soy tonto Ah, no, no Soy tonto Soy tonto No, que no veía O sea No por otra cosa O el filito Puedo ir todo el rato Con la abeja Que no lo he pensado Pero tiene sentido ¿No? El filito no es de agua O se supone que sí Joder Grandísima Puta Cabrón Yo de verdad No tengo que volver Para allá Tío Ay, que pereza Tío Estoy hasta Lo vuelvo El sonido Tío Estoy hasta La polla El sonido Lo juro Lo odio Toma Gilipollas ¿Por qué tú? Bueno, no sé Estoy cabreado No estoy cabreado No, no Hostia Hasta la polla El sonido De los cojones Hermano Y que esa araña Me haya dado Venga, aquí hay una moneda Tío Pues nada Basta ya con el sonido Por favor De verdad Nintendo Ya sé Que ya lo sé Ya sé que no tengo vida Coño ¿Qué hago, tío? Me tiro por un puente Déjame en paz Dame esa moneda Dame esa vida Esa moneda Es subir ¿Cómo subo? No te caigas No te caigas Vale Este es el tema Cerca, ¿verdad? Es el tema Cerca Bastante No sé Yo voy a coger Este y me voy Y Grax Si no te quedas Tu que No te quedas Tu me interesa Otra cosa Ahora mismo Vámonos Que un papo, tío Joder Quítate, hombre Ah, no Pues hay otra Coño Una vida, ¿no? Una vida de mierda Y ya está Nada Está por culo Venga La otra otra ya La última Vámonos Tiene una pinta De que se forma aquí La estrella normal, ¿no? Me cago en la pucha Se va al principio Me cago en tu puta madre Ah, vale Ok Vale Bien, bien Se oye mucho ruido En el bucle oceánico ¿Qué estará pasando? No sé ni qué es eso O sea que Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puta madre Un poco, ¿no? Ah, vale Que me lleva para acá Ok Me lleva eso directamente aquí Ya está No sé Super estrella Vámonos Eh, poca batería No va a ser Tura poca la batería ¿No? Bueno, poco la Sí 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 Ya lo sé Ok Ay, pero se ha conectado Con la Wii A lo mejor Claro, se ha conectado Con la Wii Me voy a tener que hacer Otra vez Leo, tío Un momento Vale Para la grabación Otra vez Porque Joder En Bluetooth ¿Dónde está? Mostraré porque tengo Bluetooth Eh, ¿te voy a conectarlo Otra vez, tío De nuevo? En el de este normal La madre que me parió, tío O sea, en el panel de control Tío, no es normal ¿Por qué coño? Tengo que hacerlo cada vez, tío Cada puta vez Eh, agregar dispositivos Impresoras Venga Lo siento, eh Pero es que esto No sé por qué Tarda tanto Claro, no lo pilla, tío Agregar dispositivos Impresoras Dura poco la batería, tío Yo no entiendo Agregar dispositivos Impresoras Vale Nintendo Siguiente Siguiente Me estoy dejando el dedo, tío Creo que podía pulsar A y B, ¿no? ¿Era más fácil? No sé Ya Ok Ahora aquí Mandos Actualizar Vale Vale, coño Cerrar Aquí Vale, ya estoy Ay, qué coñazo, tío Ay Ahora hay que encender El mismo trabe Para que el sensor funcione Vale Sí Quiero guardar Uy, chaval Vale, tú ya Vamos a este Que tiene pinta de que es un boss Y que luego me saldrá un cometa de De muerte súbita De non-hit Que yo le llamo Cometa non-hit En este bosque llueve A cántaros Joder, chaval No ha cambiado nada esto Que distinto está esto, ¿no? Compañero Llueve Si me da eso Me corta el poder Poneda Vale, vámonos directamente No nos vamos directamente Ah, solo si soy Mario Abeja Puedo pisar eso Ah, puede ser Solo si soy Mario Abeja Puedo pisarlo, creo ¿Qué hay aquí? Ah, nada Lo mismo que el otro Pongo la cámara, tú Que mala es Sí Sí Vale, pero si me toca por abajo Me voy a tomar por culo Por una vida extra Eh, y eso de ahí ¿Qué es? Ahora ¿Es lo mismo o es algo distinto? Es lo mismo, ¿no? No Es lo mismo Vale, ok Se hace exactamente lo mismo Es que si llegas aquí Con el Mario este No, aquí no es En otro Bueno Entonces, da igual Puedes conseguir un 1-Up Eh, bastante lejos O sea que tienes que hacer Una acrobacias Dos raras Y es simplemente un 1-Up Vale Déjame pillar esto No me dejas todo Verdeante Vale 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 Oh no ¿Qué ha pasado? Qué raro Un soldado topete Se ha apoderado De nuestro Torrejón 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 No sé qué ha pasado No sé qué ha dicho Estoy saltando todo ¿No? O sea Estoy pillando un atalador Todo basto ¿No? Hostia puta Vale Poco que aquí No me da Vale Vale A partir de aquí No me da Ok Pero igualmente Aquí va a llegar Ah coño Me tengo que meter aquí Igual Vale Y te indica Dónde va Dónde cae Dónde no Aunque aquí puedo ir Sin volar Supongo que más adelante No pero Ah hostia Pero Uf Que hablas Que hablas falso de mierda Si has subido Voy a tener que repetirlo Tío Por la cara Porque claramente he subido Pero Pues falso ¿No? O sea He sido bastante falsillo La verdad Bastante 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 falsillo Te voy a engañar Ah Que nada De coño Tengo que esperar Que se genere A tope ¿No? Vale Solo ahora Vale Como si no Subiera acá Para casa Como si no Hubiera dado cuenta No pero Está guay Esa parte Pero Eso ha sido raro A ver Si puedo Hola Tengo que ir a pegarte Sin más Bastante bien Bastante bien Quiero ver Que pasa Si pulso Eso de allí Porque te puedo matar Te podría matar Ya Pero Quiero ver Que pasa Con esto Ah Coño Ah Con tiempo Y todo Para que quieras Se puede volar Que Te ha cabreado Mucho ¿No? Está muerto Vale Ahora te lo haces Para que cojones Voy a perder el tiempo Es tontería Vale ¿Dónde estoy? Ah Vale Estoy aquí Vale Es lo que se agotaba El tiempo De Que se subiera Y se bajara Le he dado dos veces De hecho Antes de que se acabara Lo he matado ¿Sabes? ¿Cuántas estrellas tengo? Quiero ver 73 Vale Yo no sé por qué nos sale Cometa Fantasma Vale A ver si Espérate Voy a mirar el vídeo Porque es que Porque es que Te lo juro Hostia Que lo tenía en pausa Voy a tener que Algo fuera Deja de grabar Voy a tener que Exportarlo Bueno Tenía en pausa No sé cuándo Y lo he dejado en pausa Que no puedo dar la pausa Nunca No puedo dar la pausa Nunca No Al momento Que mire Porque no sé Ahora mismo A ver si sale Tío Venga Tío Tiene que estar Por algún lado Bueno A mí le da igual Tío Si voy a ganar Lo voy a hacer Mejor Volver Bueno Pues este vídeo No está con menos calidad Pero bueno Tampoco a mala calidad Así que No sé cómo hacerlo Tío Te lo juro No sé para dónde es Vale Vale Vas a ganar Ya Pero Pero no Vas a ganar Y ya está Tengo una vida Porque la voy a perder Pero no es tan difícil Pero no es tan difícil Vuelve a intentarlo Me choco con él Me genera miedo No pillan la vida No pillan la vida Que esta vez llego Ajá Si pillaba la vida Probablemente no llegaba ¡Olé! Guarda Aunque va Igual ¿Para qué iba a guardar? Vale Ya no he cometido Ando por culo Aquí hay una Segundaria Que ya veré Pero vamos a terminar Esta ¿Vale? Vamos a terminar Esta Y terminamos También El planetario Entero Y ya está Lo damos Por aquí ¿Vale? Por ahí Por lo que me quede Pero bueno Puta Arta Coño Que hambre Chaval Que puta hambre Hola Hombre Por fin Buen timing Coño Vámonos No pillan de lo que pueda Vaya Que haya un glotón De estos El del muelle Me gusta mucho Es un coñazo Tío Otro Tío O sea Por favor Ahora sí Coño Vale 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 Mario Amigo 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 Como llego Tío Hasta luego Mario Creía que había Gravedad Hay Gravedad Con el sal De la polla A ver Otra vez Como va de un lado Otro No puedo pillar Bien Esto No pasa nada Bajo Va a pillarlo Vale Está hecha Posta No me he caído Ni nada Oh Chavo De verdad Vale Por favor, eh Por favor Ole Vale Una vida aquí No se maneja mal el hijo puta este Diego, no me hace falta dar la vuelta ¿Qué me ha puesto ahí que me hace falta dar la vuelta? O yo nada, porque me he caído Porque hijo puta, eh, porque no lo veo, pero bueno Ahora sí lo pillo, eh Sí, sí, así sí lo pillo yo La vida Vale Vale Tranquilidad No hace falta ir con prisa Ustedes tienen prisa porque yo no tengo prisa ninguna Vamos Cero prisa Bueno, aquí sí hay prisa porque Pues yo no me caigo, pero vaya Uy, uy, uy Vámonos ya de aquí, tío Tome el puto muelle ya que no quiero muelle Hostia, que he visto de estos Oye, que son polos Ajá Está todo sobre Pues me mato, tío Bueno, si estos son polos Los otros son helados Tiruletas Y demás Coño, que hay hielo, tú Tal cual ¿Qué hablas? Pero ¿Transparente? ¿Qué cojones? ¿Es un fallo? ¿Estás hecha posta para qué? Pues es como lo del Minecraft Cuidado Que te puedes saltar un bloque Si va suficientemente rápido Quería hacer lo mismo Hombre Vale, eso es que no termine aquí Eso es que hay una pelea, ¿no? Bueno, por lo menos que no termine aquí No hay nada, secundario Vale Que ahí había otra cosa rara Bueno, sí Compañero relaja No creo que hay una estrella Exacto Vale, coño Eso es lo que quiero hacer, tío Vale Siento que habrá que matarlo, ¿no? O soplar las velas Ah, soplar las velas Tiene sentido, ¿no? Sí Sí Tiene sentido Vale Eh, Mario Mario Mario, coño Vale, te ponen esto aquí Para que lo prueben, ¿no? Lo ponen aquí para luego Tiene sentido Tiene sentido Coño, me parece que la estrella todavía, tío Madre mía, pari Ya basta, ¿no? Ya hay de la ¿Es un boss? ¿Tienes un boss, coño? Otra vez el topo, cojones Hay una seta ahí de esas ¿Para qué? Si ya la tengo Hostia puta Vale Coño, me quería que era de agua esto Me gustaría ver La verdad Vale Para que me de frente Para que me de frente Ah, y encima me hace Es un poco complicado, ¿eh? Complicado se me hace a mí esquivar eso Vale Joder, chaval No es difícil Que no te dé Por el momento Un poco hijoputa Si que eres Vale Vale ¿Qué mierda? ¿Qué mierda no? Joder, chaval No ves si es que está apurado tú Para llegar Esto es súper ridículo, ¿no? Porque Es lo mismo que el otro azul Pero Es lo mismo que el de agua Pero no de agua Ah, vale, vale, vale Ahora tiene más sentido, ¿ves? Ahora un momento Un momento Porque yo me dejaba aquí dos Dos monedas Voy a pillar una Estas bichas Estas bichas No son mucho problema Ah, pero con lo raro Que va esto Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, está pegando Su espazo Joder, chaval Digo He intentado calcular Pero dura mucho Pega unos espazos Tío Demasiado Vale, lo creo así ¡Córrete! O sea ¿Cuánto dura así, tío? Ah, ya está No sé por qué he hecho Correte Como el Quítate Pues Sin querer Voy a añadir Este Así Lo voy a ir a por mí Vale, ya está El muelle a mí No me mola El muelle a mí Me chirría La verdad Me chirría Un poquillo Vale, guay Eh, guarda Porque este Ha sido regulero Vale Y me falta Una secundaria De aquí Que No sé cuál es ¿De cuál es? ¿Del último? Porque si es del último Creo que sé dónde está Si es del último Creo que sé dónde está No sé cuál es Fuera Este será lo del Luigi Pero ahora mismo No sé Esa vale, fuera de cámara Vamos a la dimensión De Bowser Y vamos a terminar Esto Este planetario Y con él El episodio Y ya estaría Magma pulpo Ah, con ese Pele al principio ¿No? Con ese Pele al principio Si no me equivoco Vale Tengo que hacer Que rompa esto Bien Comprensible Y yo todo Todo tenebroso No sé qué Y Mario Yahu Yahu ¿Sabes? A ver Vale, aquí está La mierda esta ¿Qué pones, tío? A veces Se ve regular esto Vale, rompe esto Aunque me da un poquito igual Y el de la vida También me da igual Porque si la voy a Si se van a ir a la mierda Las vidas ¿Qué cojones me importan? ¿Sabes? Vale 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 Poño Que peligro Vale Sí, peligro Eh, pulpo Pulpo Pol Pulpo Pol Vale Vale Tengo pena Tengo pena contra el pulpo Vale Tengo pena contra el pulpo Pero se cae el suelo Increíble Es dificilísimo Va a ser exactamente lo mismo Sí, va a ser mucho más difícil ¿No? A lo mejor ahora tiene más fases Pero vaya Hola, ¿qué tal? Te veo más delgada la última vez A ver Vale, ya he aprendido Ya, ya Me lo imaginaba No, no tanto Eso aquí va a partir de 3 Como la última vez Pero la última vez Lo dejamos en 3 Pero bueno Digamos que no He evolucionado Pero te has olvidado un poquito Es que esta mierda No puedo hacer las cosas con ellas No puedo hacer nada Son inmortales La hija de la gran puta Oh, estás muy cabreado Porque te he tirado la corona Coño, porque haz meteoritos Pero he lanzado, pero Estoy ocupado no cayendo en el lado Es como de fuego azul Esa hija de puta Vale, lo mismo ha sido Un poco más complicado Pero más que nada Porque estoy intentando Que no me den Las otras mierdas Porque hay muchas Hasta allá, ¿no? ¡Ey! Fuera No, no Me da, me da, me da Me da Me da Espérate A ver Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Espérate Qué guapo el Fall Guys Gracias por el juego Naomi, no, te digo Qué guapo el Fall Guys Joder, que me comparas Esto con el Fall Guys Es delito Eso es no tener No tener culto de videojuegos Que veas el Mario Kart Si lo primero que me digas Es Fall Guys Es como no sé Prefiero que me digas Es hijo de la grandísima puta Pero me lo voy a tomar mejor Mario, hijo Que sí, que sé Que te estás quemando Pero que hay una galaxia Por salvar Me cago en tu puta madre Mario Mario, tanta pasta Te ha dejado el gilipolle Momento Estoy en un momento De concentración máxima Estoy en un momento Estoy en un momento Cuatro veces Ah, no Eres tan imbécil Que compré este Vale Bastante bien Yo en un momento Es una puta Me vale Es que el señor Sí, sí, sí Ya, se lo he pillado Obviamente por lo de Exo Y tal Ahora no se cae Ahora Mario no pesa ¿No? Ahora no es un puto gordo Coño, que suena más y estrella Pero 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 Que me duele ¿Tú no has jugado a este juego? Porque te estás perdiendo Una putísima obra maestra O sea Esto es maravilloso Más el 2 Que sigue siendo maravilloso A mí Pero este me gusta más Tomamos y estrella Sí, sí Me da igual Sí, llevo ya pudiendo ir al Al final Cinco años Tío Cero Llevan cero como No sé Llevan cero bastante Y una casita Tomona Y puedo ir arriba del todo Fuera Bowser Galaxia No sé qué ¿Me va a hablar la hija puta esta otra vez? Sí, dando por culo Eh, guarda Sí ¿Va a seguir dando por culo esta o qué? No, no da por culo No digas que es Luigi otra vez, tío Va a ser Luigi el que el polla, ¿verdad? Ah, no, la princesa Bueno, Luigi está ahí Luigi no se mueve Luigi no mueve un dedo Va, pues yo supongo que en el último Usaremos todos los powerups Me entiendo En principio están todos ya completos Yo recuerdo esto más grande, por cierto Pero bueno Pero bueno, sí está guapísimo, tío Era la polla, tío Era la polla Al final te dan una cosa Que está guapísima también, tío Pero no voy a decir nada hasta que llegue Que el que haya jugado lo sabrá Que haya jugados ahora Vamos a mirar el glotón Que se me ha olvidado Vamos a mirarlo Eh, ¿cuántos me pides? Mil, la madre que te parió, hijo de puta Ah, bueno, tengo dos mil Vale, esto Literalmente yo después de comer, eh O sea, yo era hasta la tarde, tío Literal ¿Hacemos este planeta o lo dejamos para el siguiente? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Lo sabe todo el mundo que vamos a hacerlo, ¿no? Vamos allá Yo me quedaría hasta dos horas más Pero vamos a relajarnos Porque No quiero que dure cuatro episodios esto Aunque yo me lo he pasado al 100%, eh Pero fuera de Fuera de cámara Oh, fantasma, fantasma, fantasma Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Oh, fantasma Oh, oh Oh, puedes elegir Oh, bien, por el fantasma Porque no tengo ganas de la otra puta mierda Que luego yo ya 70.000 veces Esa puta va a dar por culo todo el rato, ¿no? Cabronazo Y yo ya esta gracia no ha entrado Esta gracia me suena entre nada y una puta mierda Oye, te he dado, ¿eh? Claramente te he dado Bueno, te quería matar Lo quería matar, que es lo importante Las vidas de que valen Si luego Si luego no vale O sea, si luego entras Si no tienes las vidas que tienes que tener Muérate ya, tío Eh, no, quiero fantasma Pero aquí está la polla, eh, el otro Ese piñón blanco está muy rico Vale, el problema Obviamente Ah, vale Anda, hola Coño, hijo de puta Cabrón Pero si tratas tú a tus No sé Ah, que eso también me Joder, me caigo Oye, si esta kill, tío La madre me parió Bándame pa atrás No sé Esta kill ya, morirme O sea, un Istakil morirme O irá a aparecer allí A ver, te lo digo No usa apenas El fantasma, tío Lo quiero, joder No lo usa apenas, tío Enamoran O sea, que estos fantasmas O son hembras O son gays O sea, no sexuales Que también al lado Bueno, sexuales no O sea No tienen género ninguno Bueno, en fin Cada igual Ya, ah, no, vale Tío, ¿te imaginas? ¿Debo romper todo esto? Complicado lo llevo ya Sé que romper todo esto Lo llevo complicado ya Ya, ya paso Anda, hasta luego, Mario Dime que no parezco Adelar del todo Dime que no parezco Aquí delante Vale, vale Hay mucha luz Gracias a la luna La cosa es Supongo que me darán algo No principal Si no, pues acosa Pero me da mucha pereza ¿Vale? Me da pereza No tengo ganas Por aquí Mario, hijo Mario, te has agarrado Te has desagrado Por la cara Te has desagrado Te has desagrado Te has soltado solo Hijo de puta ¿Lo que te ocurre? Te has soltado solo El cabrón Pues ya va a ser Ya está Vale Pilla la y vete Anda Pilla la y vete Mario, hijo Eres más malo Vale He completado la galaxia No te creo Guarda Y Después de esto Lo que vamos a hacer Es ir arriba del todo Porque quiero Quiero mirar todo Desde arriba Sin más ¿Vale? Vamos a mirar todo Desde arriba Vámonos No voy a entrar todavía En la mierda Esta Está guapa la puta nave Tío Madre de Dios Si quiere bajar Vamos a usar esto Ah, vale Tira para allá Aunque ahora no voy a hacerlo Simplemente quieres Ah, vale Que he hecho Que ha abierto dos planetarios Ah, no No ha abierto dos planetarios Ah, no Que este no es un planetario What Coño, parece lo del Mario Barassi 2 Pero Coño Es lo del Mario Barassi 2 ¿Qué cojones? Ah, no, no No lo es O sea, si es la cabeza de Mario No, pero Ah, simplemente aquí está Estela ¿Y qué? Ah, esto es historia Hostia, no puedo subir más la polla Hermano Este planeta me da recuerdos lejanos Tienes mucha ilusión de volver Aquí después de 100 años Junto a mis destellos Puede que el destello Que Que ha estado viajando contigo También se convierte en una estrella Algún día Algunos destellos se convierten En el planeta Y otros en soles Y unos pocos Se convierten en superestrellas Estoy viajando con ellos Mientras Buscan Un lugar donde renacer Pero nunca me imaginé Que ocurría todo esto Vaya, parece que mamá confía en ti Entonces, ¿qué te parece esto? Coño O sea, que eran 100 monedas púrpuras Y yo también confiaré en ti Y esta es una estrella roja Que contiene el poder De los destellos rojos Esto es lo que yo creía Que venía al final del juego No ahora Esto es la polla Permite volar por el cielo Después de girar en el aire Ojo Mira, 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 mira Bueno, que muy común soy Bueno, no va tan fino La verdad es que va bastante regular La verdad es que va como el culo O sea No, o sea, hay que pillar Es como si estuviera nadando O sea, sí Realmente es casi lo mismo Que nadar Puedo volar Pero es raro Porque Porque yo creía que esto Venía al final del juego, tío Para que me vea conca, tú Y no tiene tiempo, ¿sabes? A ver Yo lo intento, de verdad Bueno, tiene tiempo No parece tener tiempo Ah, sí, tiene tiempo Sí 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 tiene tiempo, sí Bueno, da igual Por aquí muchas Bueno, y no tiene poco tiempo Precisamente O sea, que Ah Ah No, no me hacen No vienen a por mí Ah Vienen a por mí, pero De una manera un poco extraña ¿Cómo me bajo? Acabándome con algo, sin más Pero no tiene tiempo, ¿no? Porque entonces Pero mira los tíos Están papísimos Sí que tiene tiempo Pero bastante tiempo A ver A ver Apareció la primera vez aquí, ¿no? Esto no estaba En ningún otro Mario, ¿no? Puede ser Ah, mira por mí Pero esto Esto es extraño, tío Bueno, ¿dónde están las otras? Tengo media cuenca, tú Es que la cámara es penosa Lo juro, tío Para nadar y para volar La cámara es penosa, tío Pero vamos a ver Ahí, tío Que vea yo todo Es que no sé, hermano Que sigo teniendo ¿Qué pasa, tío? A ver, píllalo de nuevo Porque se va a acabar Pero esta que cámara es Esta que cámara es Nintendo, de verdad Esta que cámara es Que no la puedo cambiar A que cámara es Nintendo, de verdad Vamos a dar toda la vuelta, tío Venga Vale, vale Un momento Un momento Va, con el forro de los cojones La verdad es que no vuelve a nada Vale, un momento Vale Ya, ahora sí Llevan esas dos ahí, tío 50 años, tú Ah, ahí hay más Aquí Vale Vale, bueno Vale Pero puedo hacer esto Al menos ¿Qué haces? ¿Qué cojones? Vale 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 Cáete Vale No te caigas No te vayas, coño Cámaras perosísimas Te lo juro O sea Pero es que no puede ser peor, tío Tanto para nadar Como para volar, tío Un tío bueno es eso Me puedo quedar parado y decir Ey Que voy para allá Y ya está Vale, faltan dos Que tiene pinta de estar aquí Estás tan guapa, tío Míralo, míralo Míralo, tío El puto Mario Está guapísima, tío Vale Uy, me da una estrella roja Y estrella de dos colores Olé ¿Y qué pasa con la estrella roja? Nada, ¿no? Tengo una estrella roja Y ya está O sea No tiene más, ¿no? Vale La moneda del portal No sé qué Lo queréis arribar Todo Y he bloqueado un destello Glotón De estos Guarda Y ahora puede ser Que las tenga por aquí, tío Puede ser que las tenga Sí, mira Ahí está, ¿ves? Yo quería que esto era en el final, tío Qué raro Quería que esto era en el final Pero no, la tengo aquí Estoy muy cansado Te dejo a ti Vale Ah, ya está Ya has pillado todas Dos Creo que has pillado Tres Wow, increíble ¿Cuánto has pillado yo solo? Yo solo he pillado cuántas No, unas pocas, ¿no? 78 Ah Poquillas Que se dice Aquí puedo volar Cuando me salga de la polla Está bastante bien, la verdad Mira, de hecho Allí hay un Un champiñón de vida Un champiñón de vida Que lo dijo No estoy grande Por algún motivo Que no comprendo Bien Cómo me voy Este es el jardín Vale Este es realmente El El siguiente De estos Hostia Poblar por donde yo quiera De hecho, ¿puedo ir allí? Sin tener que Si puedo ir aquí Sin tener que ir por la tubería Ah, pues no Me caigo Bueno Me he quedado aquí, ¿vale? Esto supongo que me da Que me tira para abajo Efectivamente Vale Pues voy a Dejarlo ya por aquí, ¿vale? Luego dos horas Y media por ahí, ¿no? Dos horas y media Aunque de Grabación No será lo mismo De exportación Realmente Ah, guapo, ¿eh? O sea, aunque no sirva realmente Para mucho Pero Pero luego, tío Está guapísimo, tío Vamos a Dejarlo mientras volamos Para todo guapo, tío Hoy no voy a hacer raid, ¿vale? Hago siempre Pero hoy Hoy no voy a hacer Ey Está guapísimo, tío Bueno, pues eso Voy a despedirme ya aquí directamente Mientras vuelo Nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Supongo que haré directo Que mañana será el siguiente episodio Mañana haré más Mario Galaxy Yo creo que lo haré ya hasta que lo termine, tío No sé Luego terminaremos Terminaremos el Ori Y luego ya haremos Haremos Mario Galaxy 2, ¿vale? Y que nada Nos vemos Se me acaba Nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Adiós A tomar por culo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.